Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien? Comenzamos con otra nueva sesión, nuestro tercer entrenamiento. Hoy día vamos a cambiar el objetivo, como les dije en la clase anterior. El objetivo de hoy es mejorar el inicio y el término de una jugada de fútbol con la técnica favorita y más exquisita que te puede decir a ti si tienes buena técnica o no, que es la técnica de paz. Hoy día vamos a mejorar harto eso, vamos a desarrollar ahí unos trabajitos bien específicos de esa técnica. Como les digo, para todo tipo de personas, adultos, pequeños, niñas, niños, etc. Como siempre, también darle las gracias al Consejo Regional y al Ministerio del Deporte por hacer posible la realización y ejecución de estos talleres online. Un saludo para ellos. Recordar un poquito también lo que hicimos la semana pasada, que era el reforzamiento de las cualidades físicas y cualidades motrices. Hoy día ya comenzamos netamente con lo específico del fútbol, que como les dije al inicio, en la técnica de pase. Así que espero que hayan mejorado ahí en esas pequeñas sesiones de cualidades físicas, reforzamiento y desarrollo en algunas personas. De la fuerza, velocidad, resistencia, equilibrio, coordinación, que es lo que nos dedicamos la semana recién pasada. También les dejé ahí un trabajito que era el bonus o un desafío, que era la vuelta al mundo. Espero que la hayan podido ejecutar como tercer entrenamiento de la semana y que les haya resultado. Igual considera harta coordinación y bueno, ahí les voy a ir ayudando yo con ese tema. Bueno, hoy día les había pedido dos o tres materiales. El espacio primero que todo de 3x3, que sea muy cómodo para ustedes, que intentar lo posible que sea plano, sino igual se puede hacer dos polerones y un valor. Este valor es del 4, el de las clases anteriores era del 5. Tamaño 5, tamaño 4. Entonces comenzamos con una activación, un calentamiento para poder realizar y ejecutar los movimientos que corresponden a la clase de buena manera y obviamente prevenir y evitar lesiones. Espero que estén comiendo hartas frutas también, 3 o 4 frutas frescas al día, que eso les va a ayudar mucho al sistema digestivo. Comenzamos con la activación. La circunducción de cintura cadera Empezamos a mover Un poquito ahí de Empezamos a marcar una cruz La otra pierna Un poco de estiramientos dinámicos Rotamos el tronco en sentido contrario Y elevamos el pie Vamos rotando levemente el tronco Y vamos arriba Dale, dale, dale Eso, muy bien Suelta un poco Empezamos a ir abajo también Insistencias Vale Vale No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos a activar un poquito más fuerte, ¿ya? Vamos. Adelante y atrás. Gracias por ver el video. Suelta un poco, suelta, suelta, prepárate para la ejecución de los trabajos. Recuerden tener una botellita con agua y una pequeña toalla, ya, al lado de ustedes. Bien, vamos a comenzar con el trabajo. El primer trabajo va a consistir solamente con el pie hábil, darle el golpe del balón, técnica de pase, hacia el polerón. Vamos a comenzar así bien breve la fase más o menos que consideramos para poder ejecutar bien esta técnica. Bajamos el centro de gravedad levemente, flexionamos ambas rodillas y le damos el golpe al balón, al medio del balón, con la parte del talón y el borde interno. Bueno, que es la parte donde se encuentra más o menos ubicada el arco plantar, ¿ya? En esta zona. Esta zona, chicos, ¿ya? Se ve, ¿cierto? Ahí. Entonces, así más o menos sería el trabajo. Flexionamos, ¿cierto? Bajamos la cintura cadera y le damos un golpe. Entonces, perpiquen eso. Vamos a trabajar con el pie hábil, ¿ya? Con el pie que le da mejoras al balón. Ah, lo otro. Vamos a trabajar. Ahora vamos a subir un poco el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso lo vamos a cortar. Vamos, la semana pasada trabajamos 30 segundos y descansamos un minuto. Ahora vamos a trabajar 45 segundos y vamos a descansar 45 segundos también. Uno por uno. Vamos entonces acá. Y le damos al balón. Eso. ¿Cuál? Le damos la técnica de pase hacia donde está el polerón. Despacio, lento, ¿ya? Trabajamos 45 segundos. Dale. Eso. 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 Trabajamos 45 segundos hacia donde está el balón. Técnica de pase. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso. Ya. 3 o 4 series de este trabajo ya de 45 por 45 45 segundos de ejecución y 45 segundos de descanso dosificas cambiamos el ejercicio vamos a agregar el pie menos hábil que en este caso el mío sería el izquierdo entonces separamos los polerones y los ubicamos un poco más atrás de donde estás tú igual siempre dándole un golpe despacio primero con el pie izquierdo después con el pie derecho intentar dar el pase y seguir la trayectoria del balón apenas le doy el golpe ¡Vamos! 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 Bien chicos, cambiamos el ejercicio Ahora le vamos a dar un poquito más de dificultad al trabajo Entonces vamos a hacer la técnica de pase Siempre siguiendo con ese objetivo de desarrollar y mejorar la iniciación y terminación de una jugada Obviamente esto priorizando que la jugada sea positiva Que sea en un gol terminado o en una buena jugada Entonces atención con lo que vamos a hacer ¡Gracias! 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 los dos polerones como si fuera un arco ya, entonces alrededor de un metro de distancia cada palo, entre comillas cierto que lo vamos a ocupar los polerones como un palo del arco, entonces tenemos un metro y desarrollamos la técnica recién aprendida que es la técnica de pase, cierto, bajando el centro de gravedad, cintura cadera flexionando ambas rodillas tirando un poco hacia atrás, el pie hábil y dándole toque al balón, al medio del balón con la zona del talón, con el arco plantal que está acá adelante adentro, borde interno, por eso es interno, porque es borde interno ya, vamos acá entonces ejecutamos 45 segundos y y y y bien muchachos hemos terminado nuestra tercera sesión nuestra tercera clase de fútbol formativo espero que la hayan ejecutado de correcta manera y que hayan podido aprender la técnica de pase ya que es muy importante para la iniciación tanto como para la terminación de una jugada y que termine en algo positivo en un gol o como les dije antes en una buena jugada para la siguiente clase necesito cuatro piedras que yo sé que deben estar por ahí en la casa no les va a hacer falta y dos calcetines algo también que es bien común en las casas y que espero puedan conseguir por ahí también siempre recalcarle que mejor mucho mejor que ser un buen futbolista es ser mejor persona así que necesito que estén portándose bien en la casa que sean respetuosos responsables que también utilicen el compañerismo por intermedio de algunas actividades que se hacen en la casa colaborativas y eso que sean empáticos con sus compañeros con su hermano con sus padres y que tengan mucho respeto y armonía ya aliméntense bien coman tres o cuatro frutas al día que estén frescas ya y que se me va quedando eso los materiales cuatro piedras dos calcetines a las dos de la tarde sábado a las dos de la tarde así que eso muchachos un saludo a Chivillello que me está viendo por ahí y que a veces me ayuda a grabar así que saludos éxito a todos que estén bien